Para nosotros, los profes, esto es una experiencia maravillosa porque tenemos contacto con distintas maneras, digamos, de vivir, de pensar, de tocar la guitarra. Y en este caso tenemos acá chicos y chicas de esta escuela de música y de otros lugares cercanos que están aprovechando este momento, estos 30, 40 minutos, para mostrar su trabajo. Para nosotros es muy lindo, muy difícil también porque a veces el alumno recién pasó con un nene de 10 años que tocó maravillosamente bien y a mí se me ocurrieron un montón de cosas para decir en los próximos 3 meses, en los próximos 3 minutos. Entonces, bueno, pero sirve para, no tanto quizás para aportar algo desde lo técnico, sino aportar algo más que nada desde lo artístico, desde lo humano, reforzar la idea de que está por el buen camino, que esto es lo que le conviene hacer, eso lo va a hacer una mejor persona, más allá de que el día de mañana por ahí toque la guitarra o no, se dedique profesionalmente a la música o no, en un chico como este, esta vivencia musical va a quedar dentro suyo para el resto de su vida y eso lo va a hacer mejor. Así que para nosotros esto es una experiencia, no sabes. Aparte, bueno, debe ser también interesante escuchar composiciones suyas, en este caso, en las manos de un niño. Sí, 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 es lindísimo. Acabo de escuchar, por ejemplo, uno de los estudios sencillos que yo escribí, no se llaman así, se llaman piezas fugaces porque son muy fugaces, son muy cortitas, y con el entusiasmo que ese chico lo tocó, él está esperando mi respuesta y al mismo tiempo él no se da cuenta de lo feliz que me hizo a mí. A mí me pasa eso en todo el país, en todo el mundo, afortunadamente. Eso, no sabés la importancia que tiene para mí, ¿no es cierto?, que es que mi obra haya aportado ese granito de arena a tantos pibes y pibas en todo el mundo, sobre todo en la Argentina, pero en todo el mundo pasa, que mis obras están en los programas de estudio de las escuelas de música, que los pibes la abordan con muchísimo cariño, y esta situación me ha pasado, sí, en muchos lugares del mundo y a mí me hace pelón. Ya te digo, más allá de lo que le puedo aportar al pibe, lo que me pasa a mí, ¿no es cierto?, de cómo pude ingresar en su vida.